Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el titulo, el día de hoy ya por fin vamos a hacer la review de White Fox en Tier 2 Me tardé algo bastante y luego cruzaron otras cosas Pero bueno, ya por fin tengo el personaje, por fin tenemos el tiempo y vamos a darle al Tier 2 Que nos hace falta de la actualización Drago Vamos a comenzar, White Fox 6 estrellas Recordarles que ya le había hecho una review de 6 estrellas hace ya bastante tiempo Ya ni me acuerdo hace cuanto tiempo la subí, posiblemente 2 semanas Y pues bueno, vamos a ver obviamente cuanto cambian Tier 2 Tiene un Tier 2 bastante interesante, ya lo veremos en unos minutos Y pues la verdad que les puedo decir de esta heroína La verdad de Arachnite a White Fox, yo les recomiendo que saquen más a White Fox Por motivos que no sé si tenga que mencionárselos Pero bueno, de todos modos lo voy a hacer La habilidad número 2, mete enemigos en piedras No te pueden atacar La habilidad número 4 tiene mucho iframe y aparte te recupera La habilidad número 5 tiene un iframe bastante salvaje Y aparte da control mental No se llama control mental, aquí tiene otro, creo que tiene otro nombre este efecto Pero hace exactamente lo mismo, controla al enemigo, no te puede pegar Lo cual en realidad es una chulada También tenemos, pues es que vean el iframe que tiene Es que en que tiene iframe, recuperación, control mental Y hace muy buen daño, la verdad es que hace muy buen daño Es que es un personaje bastante completo Ya en 6 estrellas La manera de obtenerlo es realmente sencilla Simplemente es comprar sus misiones Y la verdad es que Tiene la recomendación del Dragon's Ok, estamos de regreso White Fox 6 estrellas en una misión de Tier 2 Estamos exactamente en la misión de Bestia Vean el daño que hacen Recuerden que los 6 estrellas se están enfrentando Contra puros enemigos de Tier 2 Y vean el daño que hace La manera tan sencilla que tiene para llegar Y destrozarlos a todos Aparte de que, bueno, el juego automático lo hace bien Utiliza la habilidad para recuperarnos Que es la habilidad número 4 La que sí no sé que efecto tenía Era la habilidad número 3 Que tira los zorritos No sé qué harán Pero, pues bueno, también tira zorritos Te pueden ayudar para sacarte un moco Mientras le pegan los zorros No sé qué pueden hacer Luego leemos la habilidad número 3 Porque no sé qué efecto tiene ¡Ay! Se me olvidaba Tiene Invencible ¿Ven? Esta heroína está súper completa Esta coreana está muy bien hecha La verdad se la recomiendo ¿Tenemos que pagar cristales para obtenerla? Sí ¿Vale la pena? Sí ¿Es mejor que Arachnate? Sí ¿Ya la asumí? Sí ¿Subí a Arachnate? No Ok Yo creo que con eso ya pueden saber La verdadera verdad De la realidad Realitiva Pues bueno Recuerden que es una misión de Tier 2 Se está tomando un poco de tiempo Pero pues bueno Llegó contra Bestia Estamos realmente intactos Y pues yo creo que Difícilmente va a perder Con el tema de la recuperación Que tiene Difícilmente va a perder Y aparte de que tenemos Desangrado Y tenemos control mental A ver si la puedo utilizar Ah es que le corta la habilidad Y no la termina Ok También eso está interesante Te pueden cortar la habilidad Número 5 Y evitar que le metas Control mental A los enemigos Ojo para todos los que no sabían Pero aquí se la hizo Si la hizo Ahí estamos Perfecto Si le dio control mental Se llama aquí Hechizo Ok Vean nada más Toda la ventaja que tuvimos Gracias al hechizo Aquí me están bajando Un poco más de vida Bestia subió el ataque Pero pues vean Otra vez lo hechizamos Y a tomar por Kletus Papito Nos recuperamos Gracias a nuestras bolas mágicas Y literalmente Bestia Ha sido hechizado Perfecto Increíble Increíble Lo único Lo único que te puede pasar Que fue lo que me pasó a mí Al momento de comprar El paquete de White Fox Es que se te termine Con el último equipo En 19 Si, si, si Esto es 100% real No fake un link mega Se me acabó el equipo O sea Se me acabaron los 28 días Con el último en 27 Me faltaron aproximadamente 10 biometrías Para poderla subir Entonces tuve que comprar Otro paquete Si, así es mi suerte Aquí tienen mis cromos Mis efectos son bastante normales Vamos a ver como está equipada También tiene una equipación normalona Tampoco aquí la quise romper tanto Tienen los detalles No tenemos más que la velocidad De ataque al máximo Tenemos por aquí Todo el más 20 Y tenemos daño crítico Aquí todas las habilidades El más 6 Que hacía la habilidad Número 3 Inflinge desangrado Ok Tenemos Fuerza de Hulk Que habría dado Todos los 6 a 6 estrellas Un novelisco Con índice de recuperación Con aumento del daño Aquí le hubiera puesto Daño crítico o algo más Pero bueno Con el 75% Se recupera Bastante, bastante, bastante bien Y pues bueno Vámonos al jefe mundial Y ahorita la subimos a tierdo Ok Ya estamos aquí White Fox tier 1 Media noche Fase 10 Definitiva Voy a ver lo que es capaz De hacer White Fox Es un 6 estrellas No creo que hagamos apenas daño Pero es solamente Para darnos una idea De cuanto mejor En tema de poder Si metí a lobo Si me va a potenciar Un poco Pero bueno Es no más Porque hace en equipo Solamente por eso La metí Pero vamos a ver Mira Hace Pues mira Para hacer una fase 10 La verdad Si hace daño Para hacer una fase 10 Hace daño Para un 6 estrellas Está bien Yo creo que hacemos daño En plan por el lobo Porque si no fuera por el lobo Posiblemente no haríamos Nada de daño Pero vean El daño que estamos haciendo ahorita Y el daño que vamos a hacer Cuando sea tier 2 No más por eso Me metí a esta fase Para poder comparar Un poco más Arriesgadamente El tema de daño Y bueno Y es que aparte Sumado a todo el iframe Que tiene Es que Es para partirse Es para partirse En dos Lo buena que es La White Fox Pero bueno En tema de daño Pues si estamos viendo Que no hace nada En una fase 10 Ya que la subamos A tier 2 Pues vamos a ver Si tiene Pues algún cambio Yo digo Yo digo que si Debería de tener Bastante cambio Pero pues ya veremos Cuando la subamos Pero es que vean Es que Con la habilidad Número 5 Y la 4 Realmente eres intocable Te tiren lo que te tiren Los enemigos Es que es una chulada De personajes Es una chulada Y ampliamente recomendada Si aún no tienes A ninguno de los dos Vete primero por este Por los dos Me refiero a Arachnite O a White Fox Pues mira En 3 minutos No hicimos absolutamente nada Le bajamos una barra de vida Y pues bueno Vamos a subir la tier 2 Para ver la diferencia Y me dirán Dragón ¿Por qué la probaste En una fase tan alta? Pues la verdad No tengo ni idea Pero pues ya la probamos Ya ni modo Vamos a subirla De manera manual Aunque me duelen Mis piedras cósmicas Pero bueno No pasa nada La tenemos ya En tier 2 Tenemos postura De Cumio Cumijo Supongo que dirá Cumijo Espero Y tenemos aquí Si se aplica A aliados Con liderazgo Aumento El 60% De daño A la clase Super villano Esto me da a entender Que cualquier personaje Que tenga liderazgo Aunque sea Una estrella Le va a aumentar El daño Eso es lo que me da A mi entender El tier 2 Bastante interesante No lo incrementan Nada más Entonces vamos a ver Si con el puro tier 2 Encontramos diferencia Ok YFox tier 2 Vamos a ver La diferencia Del tier 1 Al tier 2 Y si se fijan Aquí tenemos El 60% De aumento De la clase Super villano Y aumento Del 4% De la clase ¿Cómo? Entonces ganamos Un 64% De aumento De la clase Super villano Por lo que veo Ok La verdad es que es una Me gusta mucho esta Desde que la vi Por primera vez No, no es cierto La primera vez que la vi Dije que esta cochinada Pero ya que la probé Por primera vez Me gustó bastante Ya que le leí Sobre todo los efectos De las habilidades Se me hicieron interesantes También cuando vi Las de Morgan Dije Órale Que personaje Tan más completo Aparte villana Necesitábamos villanos Fuertes ya en el juego Y útiles Pero es que vean Vean el daño Que Que buen daño Que buen daño Increíble Increíble Vamos a ver Realmente la diferencia En el tier 2 Pero ya con lo que estoy viendo Yo creo que muchos de ustedes Se casan El día de hoy Señores Una prueba extra Normalmente No suelo probarlos aquí Pero pues bueno Este que tiene aumento Contra la clase Super villano Pues vamos a probarlo También contra Thanos A ver cuánto aguantan Los golpes Ok Al borde De la muerte A ver Utilizarás algún golpe O no Que se hizo invencible No se curó Le cortaron la habilidad Ok Está aguantando Está aguantando El juego automático Está tratando de hacer De las suyas No le sale muy bien Ok Ok Ya se recuperó Toda completamente Vean Ya le estamos haciendo daño Aguanta Aguanta bien los golpes Muchos personajes Hubieron muerto Con ese pisotón Pero Ok Está interesantona Se salvó Se salvó por el invencible Es que tiene muy buenos efectos Esta heroína Muy buenos efectos Aparte el control mental Es que ayuda Como no tienen una idea Pues vean Vean nada más Uy Uy Ese puñetazo Uy Ese puñetazo También es otro De los destronadores De personajes Y se lo logró esquivar Con el iframe Vean Vean Bueno A veces como que no hace daño Es que también El liderazgo de este Es muy malo Tengo que admitir El liderazgo Creo que es eliminar mermas O algo de No No eliminar mermas No Reducción de mermas Y otra tontería O velocidad de ataque Una tontería así La verdad El liderazgo es patético Pero pues Se sabe defender Y ahorita que le estoy viendo Posiblemente le serviría mucho El obelisco de destrucción El CTP de destrucción Porque la verdad Hace buen daño Ahora imagínate Con un obelisco Que le dé la probabilidad De perforar Todo tipo de escudos Es que se vuelve Casi imparable Creo que sería Muy buena idea Meterle un CTP de destrucción Yo no se lo voy a meter Porque tengo Uno para mi Sharon Rogers Y otro está apartado Para otro personaje No les voy a decir Para quien es Ya luego Si el personaje Que se lo quiero dar Cuando lo mejoren Porque sé que lo van a mejorar No saca el efecto De perforar barreras Le voy a meter Ese obelisco Pero si saca Pues ya me acaban De arruinar Todo mi jugada Y pues yo creo Que le terminaría Metendo ese obelisco A White Fox Porque la verdad Puede ser que tu White Fox Haga más daño Por el tema De aumento de daño Del obelisco Yo es lo mejor Que pude conseguir Que pude conseguir De momento Entonces un 120% De aumento de daño La verdad Es bastante horrible Lo sé Pero pues era eso Meterle cualquier otra tontería Que no le fuera a servir Como la recuperación Entonces Se va a quedar así De momento Hasta ver Hasta nuevo aviso Capitán Hizo 47 segundos Bastante buen tiempo Y ahora sí Vámonos A la última prueba Y pues bueno Ha llegado el momento De la verdad Vamos a saber Si White Fox Mejora mucho O tal vez no Yo espero que sí Yo confío en que sí va a mejorar Tenemos un Tier 2 Que literalmente Nos hace más fuerte Contra los villanos Y pues vamos a ver No, vean Vean Ojo, ojo, ojo Ahora sí, eh Ahora sí señores El aumento de daño Es totalmente completo Totalmente bonito Me encanta, eh Me encanta Ahora sí Ya le estamos bajando la vida Como debe de ser Como un Tier 2 Lo sabe hacer Y la verdad Es que está rifada Es que está rifada No sé por cuánto tiempo Tenga el control Creo que han de ser 3 segundos O 4 segundos Pero la verdad Una White Fox Con la recarga al máximo Yo creo que va a ser Hasta más sencillo jugarla Entonces Pues ya saben qué hacer, eh Eh La verdad Déjenme la cambio Porque la van a matar Mis respetos Es muy buena Hace muy buen daño Es rápida Aparte es que se mueve Muy rápido Y pues es que Tiene cosas muy buenas Oye, de verdad De verdad O sea Tuviste 10 minutos Para pegarla a Hulk Y decides Pegarme Hasta que te cambio El personaje otra vez Pero qué clase de broma Es esta A ver si me vuelve A tirar sus flechitas No, mira Falta que ahorita Me las vuelva a tirar ¿Se imaginan? Sería bastante triste Mi vida Ok Ah, y otra cosa Que me acabo de dar cuenta Pero eso me acabo De dar cuenta ahorita Es que esta Es como Luna Snow O bueno Me recuerda a Luna Snow Si se fijan Con la habilidad Número 5 Tiene control mental Con la habilidad Número 4 E invencible Y aparte Con ambas habilidades Recupera vida Eso quiere decir Que tiene las habilidades De Luna Snow Al revés Y aparte Es que meten una piedra Y Luna Snow Congela ¿Se dan cuenta? Se nota que son Hermanas coreanas Tienen muchas similitudes Las dos Y aparte De que las dos son Ay, ay, ay Ven como ocurre Ven como ocurre Ven como ocurre Lo único que si No se parece a Luna Snow Es que esta es rápida Luna Snow Es más lenta Que una tortuga Y esta es rápida Como un zorro Entonces La verdad Mi respeto Vale 100% La pena esta Y es que vean Es una fase 10 Sin liderazgo Sin nada Todo tranquilo Aquí como amigos Primos Familia Feliz Estamos dándole duro A medianoche Entonces La verdad Gracias por cortarme La habilidad Si se fijan Si te la pueden cortar Muy fácilmente Por cierto Pero si O sea Dentro De muchas cosas Es muy buena Si la recomiendo Hace buen daño Ya si le metes Un obelisco Con mayor aumento De daño Obviamente Vas a ver Pues una mejoría Vas a tener mejoría Y me encanta Todo lo que subió De potencial Increíble La subimos a nivel 70 En este momento Y pues bueno Agradecerte a ti Por ver este video Este es el primer video Que hago Del año Ya tuvimos el primer directo Este es el primer video Del año Espero que les guste Espero que lo apoyen Este año voy a tratar De hacer más directos Y más videos Lo más seguido que pueda Hasta que se enfaden de mi Entonces muchas gracias Por ver este video Si llegaron a esta parte Déjenme en los comentarios Papaya Si dejan papaya En los comentarios A ver que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Por si gustan seguirme Los invito a que me sigan Por Instagram Porque también cuelgo Cuando estoy en directo Estoy subiendo un video Como un recordatorio Para todos aquellos Que Youtube no les notifica Pero también pueden activar La campanita De aquí abajo Y pasarla Chido e increíble Y pues bueno Muchas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Car de pillo Fin de la transmisión